Todos teníamos muchas expectativas con esta película, no solo porque era una película de Alfonso Cuarón, un director que ha venido haciendo buenas películas y que sobre todo ha ganado un Oscar, sino también por todas las críticas y premios que estuvo recibiendo a lo largo del año, y claro sobre todo el trailer, que nos mostraba un poco la calidad visual a la que iba a estar la película, lo cual nos hacía emocionar aún más. Aquí en Perú, dábamos ya por hecho que la película no llegaría a nuestras salas, porque solo se estrenaría en cines seleccionados, porque los derechos los tiene Netflix, porque no es comercial y aquí la gente no lo va a ver, etc. Pero gracias a B.I.R. Films, la película pudo estrenarse un día antes que esté disponible en Netflix, en una única función en el VK, y en el Centro Cultural de la Católica por 3 días. Seguro cuando veas este video ya no esté en cines, pero ya que importa en Netflix nomás, es una película que debes ver sí o sí, porque es hermosa. A ver, primer aspecto a resaltar es la fotografía. El trailer, como dije, ya nos dejaba ver un poco cómo iba a ser el estilo visual de la película. Planos bien compuestos, paneos, traveling, la cámara siempre en movimiento, los contraluces, el buen uso de la luz, etc. Todos estos aspectos Cuarón ya los había manejado en películas anteriores. Por ejemplo, hay un plano muy característico de este director, que no es que él lo haya inventado, sino que siempre lo usa. En la que es un plano abierto y tenemos a nuestro protagonista a un lado de la pantalla, pero detrás de él siguen ocurriendo cosas, las acciones siguen. Y lo podemos ver, no hay como un punto fijo, tu mirada se distrae para un lado o para el otro. Y ese recurso es muy interesante. Lo hemos visto en Y tu mamá también, Children of Men, en Gravity y hasta en El prisionero de Azkaban. Ahora, más allá de la fotografía y la composición de los planos, la producción que tiene la película es impresionante. Las avenidas, las tiendas, las casas, los autos, todo está muy bien cuidado. Para los que no saben, la película está ambientada en los años 70 en México y realmente se siente esa época. O sea, yo lo sentí así. Quizás un verdadero mexicano tenga la última palabra, ya que ellos conocen su historia. Pero la producción es indudablemente para aplaudir. No es como acá, que para hacer una película que está ambientada en los años 2000, el único recurso que utilizan son los superplanos generales de la ciudad. Con un dron así bien abiertos para que no se note que es el año 2017 y hacernos creer que es el año 2000. Sí, te digo a ti que haya quien caiga. Pero sigamos. Las actuaciones es otro aspecto que me gustó y que disfruté mucho. Creo que a estas alturas, todos saben que Yalitza Paricio, la protagonista de la película, no es actriz profesional. Y este aspecto creo que lo buscó Cuarón a propósito para dar cierta naturalidad al personaje. Y pues, claro que lo logró. Yalitza actúa tan bien que logras conectar con ella de inmediato. Cada cosa que le sucede te afecta a ti como espectador. Logras comoverte, desesperarte, logras sentir pena por el personaje, hasta quizás botar alguna lágrima. Y todo eso gracias a la buena interpretación de Yalitza. Otra actriz que me encantó es Marina de Tavira, o de Tavirá, creo que así se pronuncia. Quien interpreta a la mamá, un personaje muy intenso, cargada de emociones, llena de impotencia, de confusión dentro de su mundo. Todo eso lo refleja muy bien Marina. Otras interpretaciones que me encantaron son la de los niños. Que le dan un toque de humor a la película. Y que de igual manera han actuado muy natural. Están muy bien dirigidos por parte de Cuarón. Y sobre todo ellos que están bien comprometidos con el proyecto y se nota. Y ahora, la historia. La película tiene una historia muy sencilla y muy linda. Pero sentí que no hay como un conflicto central, ¿saben? Como algo que le dé dirección a la película. Sentí que todo era como una simple anécdota que Cuarón quería contarnos. Ya que nunca sentí como el detonante que nos haga saber hacia dónde iba la película. Y si es el que yo creo que es, pues la sentí un poco débil, pero igual válido. A partir de esa escena, que creo que es el detonante, ya empecé a entender un poco más la película. Y quizás por eso la gente le cuesta entender un poco de qué trata la historia. Ya que es una historia bien profunda y bien íntima. Otra cosa, sentí por momentos que la película quería más sorprenderte con sus planos que con su historia. Como que Cuarón se obsesionó mucho con estos super planos muy bien trabajados. Además, que sentí que la película se alargaba un poco. Pero muy aparte de eso, para nada es aburrida. Tiene sus momentos lentos, eso sí, que es el primer acto de la película, la primera parte. Pero luego, en el segundo y tercer acto, tiene como picos. O sea, como que sube su intensidad y luego baja y se modera un poco. Y luego sube de nuevo. Es una montaña rusa de emociones. Además de los toques de humor que tiene, que la agilizan un poco. Pero hay una secuencia, que es en el mar, que es genial. Que el plano es muy sencillo. Es un traveling que va de un lado a otro. Pero para este punto de la película, tú ya estás entregado. Y en esta escena, te sientes como la protagonista. Tienen que verlo. Y si ya lo han visto, comenta aquí abajo qué sentiste en esa escena. En la escena del mar. La película es para verla dos y hasta tres veces más, creo. Porque está llena de varios símbolos. Objetos que están ahí y aparecen ahí por algo. Que tienen algún significado. Hasta el uso del blanco y negro. O sea, no crean que está así porque Cuarón dijo voy a hacer una película en blanco y negro y ya. Todo tiene un significado. El mensaje de la película, creo que va a la interpretación de cada uno. Porque a pesar de ser una historia sencilla de su infancia, te cuentan muchas cosas. Por un lado está Cleo. Por el otro lado está la familia. Por el otro lado están los problemas de México en esa época. Por otro lado hay esta cierta comparación entre dos mundos. O sea, digamos los que tienen dinero y los que no. Hay unos niños ahí que representan eso. Por otro lado está el homenaje que le hace a estas mujeres de su vida. Su nana, su madre, su abuela, etc. Pero creo que el mensaje central, según yo, de la película. Y esto lo vi en un video y estoy de acuerdo. Es el cambio repentino que tiene la vida. De ir de todo bien a todo mal en un instante. Y como las personas a pesar de esto, siguen avanzando y siguen avanzando. Y bueno amigos, este ha sido mi opinión de Roma. La verdad me ha gustado muchísimo. Aún tengo muchas cosas más por comentar. Pero hasta aquí la dejamos. Porque me voy a alargar mucho y no quiero generar spoilers. Espero te haya gustado este video. Si fue así, por favor regálame un me gusta. Comparte este video con todos tus amigos. Y sobre todo suscríbete al canal. No olvides seguirme en mis redes sociales. Los links están abajo en la descripción de este video. Cuídense mucho. Yo soy Junior Briseño. Y nos vemos en el cine. En sala 3.